Muy bien, viendo que no hay ninguna otra persona que se esté conectando al Zoom, podemos iniciar con la clase de hoy. Entonces, como les estaba comentando, mis clases las vemos por medio de documentos. Estos documentos yo misma los hago, por ende, yo misma los edito y si tienen algún error, pues, mi falla. En el caso del documento del día de hoy, hoy vamos a hablar acerca de las vocales y su pronunciación. Debido a que cada vocal tiene una diferente pronunciación. Déjenme ver si puedo cambiar como esta cosa de... ... Ok, si me dan un segundito. Voy a eliminar esta parte de acá. Y podemos empezar a copiar el documento a partir de acá arriba. Entonces, a los que tienen, por favor, enciendan las cámaras a aquellas personas que no tengan la cámara encendida. Gabriela Lumiquinga, ¿puedes encender tu cámara? Gabriela Lumiquinga. Por favor, ya me cambio otro dispositivo para poder encender, si no se me está saliendo de la reunión. Ok, muchas gracias. Ok, entonces. Por favor, los que tengan cuaderno, pueden empezar a anotar. El día de hoy, vamos a volver a ver una clase acerca de las vocales y sus diferentes sonidos. Preferentemente, si tienen para anotar en un cuaderno, es preferente anotar con lápiz. Debido a que en el inglés pueden tener problemas a la hora de escribir, entonces es mucho mejor tener un lápiz que sea borrable o un bolígrafo que sea borrable también. Por si acaso se llegan a equivocar en cualquier cosa, puedan corregirlo. Pero esto es solamente opcional, si ustedes prefieren escribir con bolígrafo, pueden hacerlo. Entonces, en lo que ustedes copien, yo les puedo ir leyendo un poco. Cada vocal tiene un sonido diferente. Ok, cada vocal tiene un sonido diferente. Y cada vocal tiene dos pronunciaciones. ¿A qué se refieren con esto? Sabemos que hay cinco vocales. Estas cinco vocales suenan diferente la una a la otra. Pero aparte de tener cada una un sonido diferente, cada vocal individualmente tiene dos pronunciaciones. La pronunciación corta y la pronunciación larga. Las cuales escuchamos a la hora de hablar o escuchar cada palabra. Siendo pronunciado. Cada vocal tiene un sonido diferente y cada vocal tiene dos pronunciaciones. La pronunciación corta y la larga. Las cuales escuchamos es a la hora de hablar o escuchar cada palabra siendo pronunciada. En el caso de los cortos, la pronunciación suena igual en español que en inglés. ¿A qué se refieren con esto? A que la pronunciación corta de la vocal suena al igual que pronunciar la vocal en el español. Entonces, por ejemplo, tenemos la vocal a, que en español viene siendo a. Cuando tenemos una palabra que se pronuncia con una vocal corta y empieza con a, entonces la pronunciamos igual que en el español. Pero, cada vocal tiene su propia pronunciación. Como en el caso de la palabra a, es ei. Y en el caso de la pronunciación a, es solamente la manera en la que se pronuncia. No tiene nada que ver con el nombre de la vocal. En el caso de los cortos, la pronunciación suena igual en el español que en el inglés. Y en el caso de la pronunciación larga, suenan igual que esta misma vocal. Algo más que les quería comentar es, cuando terminen de escribir todos estos párrafos, pueden levantar la mano dentro del Zoom para saber quiénes han terminado de copiar para poder ir bajando el documento. Abajo hay una imagen, entonces, en el tercer párrafo dice, en la imagen de ejemplo, podemos ver en escritura a bolígrafo, la pronunciación de cada vocal, siendo corta o larga. Lo que nos ayuda a tener una idea y una pequeña ayuda a cómo se vocalizan de diferentes formas una misma vocal. Gracias. Si tienen alguna pregunta sobre el documento o no están entendiendo como un poco de lo que se está tratando, no tengan miedo a levantar la mano dentro del Zoom y formular su pregunta. Que yo estoy acá es para responderles cualquier duda que ustedes tengan. Gracias. Gracias. Ya saben, en lo que vayan terminando de copiar, pueden ir levantando la mano en el Zoom para saber quiénes copiaron y poder empezar a bajar el documento. Otra cosa que también quiero mencionarles es que a la hora de ingresar a cualquier clase, debido a que las clases con ustedes son en la mañana, pueden ingresar con el Good Morning. Eso y que ya me presenté con ustedes, pero de igual forma ustedes me pueden llamar Teacher Bárbara o Miss Bárbara, como ustedes prefieran, como se les haga más cómodo. Cualquiera de estas dos opciones es válida. Gracias. 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 Santiago, good morning. Ahorita estamos copiando acerca de las vocales. Este es un documento acerca de la pronunciación de las vocales. Si quieres, puedes empezar a copiar. Gracias. 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 Recuerden que cuando terminan de copiar, pueden levantar la mano. Muchas gracias. También recordemos mantener los micrófonos apagados y la cámara encendida. Santiago, por favor. Gracias. 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 Los que hayan terminado de copiar, levanten la mano dentro del Zoom. Gracias. 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 Muy bien, Santiago y Rafael, ¿por dónde van? Por, vocalizan diferentes formas de la misma vocal. Ya que se acabó. Muy bien. Y Santiago, ¿por dónde vas tú? Ya en tomando No se te escuchó bien porque apagaste el micrófono muy rápido En tomando en Queda en el primero, en el segundo o en el tercer párrafo En el tercer Muy bien, entonces voy a ir bajando esto Ahí está, ¿pueden ver todos? Rafael, ¿puedes ver dónde te quedaste? Sí, gracias Muy bien, entonces, para que las demás personas puedan continuar copiando Estas clases que nosotros estamos viendo Son tanto escritura como verbal ¿Ok? Entonces, lo que hacemos Si una clase vamos a pasar copiando La siguiente clase vamos a pasar pronunciando ¿Ok? Ahora sí, las personas que subieron la mano Porque habían terminado de copiar Les tocó bajarlas Porque todavía les falta copiar más Les tocó bajarlas Gracias Gracias. 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 Este caso, en este documento para los que estuvieron en la clase pasada, vimos este cuadro de las vocales. Este documento es un documento más específico que habla exactamente de la pronunciación de cada vocal en conjunto con ejemplos y ejercicio. Entonces, este cuadro está acá para ayudar a las personas que no estuvieron en la clase anterior y que pues se perdieron de esa clase. Pero en este caso, en este cuadro tienen las vocales. Al lado, les puse yo en bolígrafo al lado de las vocales la pronunciación. También tenemos algunas palabras con los ejemplos cortos y largos. En estos casos, este documento podemos ver en la imagen que arriba dice vowel, dice short y dice long. Estos tres palabras tienen significados. Fowl significa vocal, short significa corto y long significa largo. Referente a la pronunciación de cada una de las palabras que salen en la imagen. No. Abre, ya no se ve. Ya no se ve. Vamos a ver. 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 Gracias. Ok, me acaba de llegar un buen recordatorio y es las clases de Zoom. Zoom nos da nada más 40 minutos de clase. Entonces, cuando el Zoom se cierre, volvemos a ingresar porque todavía nos van a quedar otros 20 minutos de clase por ver. Ok, en el caso de que no puedan terminar de copiar este documento el día de hoy, pueden terminarlo de copiar y para la clase siguiente lo que podemos ver son las pronunciaciones. Gracias. 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 Al igual que le estábamos haciendo hace un momento, van a tener que levantar la mano para saber por dónde van. A ver, una pregunta. ¿Hay alguien que siga en este párrafo de acá? Enciendan el micrófono y respondan. ¿No? Ok, entonces. De mi parte no. ¿Ah? Disculpa, Rafael. De mi parte no. Ok, muchas gracias. Entonces, vamos a continuar acá abajo. ¿Hay alguien que no haya copiado el cuadro todavía? ¿Que no haya terminado de copiar el cuadro, mejor dicho? Gracias. Si alguien está copiando el cuadro, pueden encender el micrófono y decir, yo. Si alguien está copiando el cuadro, enciéndanle el micrófono y digan, yo. Ok. Ya que nadie va por el cuadro, entonces voy a bajar. Ok. Voy a tratar de mover esta cosa. Ahora sí. Gracias. 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 Como podemos ver en esta parte del documento, en la parte que dice entre estos sonidos, podemos ver aquí tenemos la vocal y aquí tenemos las diferentes pronunciaciones. Déjenme se las voy a resaltar en amarillo, las que son las pronunciaciones. En el caso de los documentos que yo utilizo siempre en clase, cuando pongo la pronunciación de algo, lo resalto en amarillo. En otros documentos, en el caso de los estudiantes que ya han visto, ya pues lo vieron en otras oportunidades, pero en el caso de las personas que son nuevas, no se sabe en este pequeño detalle. Y es que yo tengo la tendencia a poner la palabra en inglés, traducción al español, entre paréntesis, suelo poner una ayuda en cuanto a la pronunciación y a partir de ahí viene la pronunciación literal subrayada en amarillo. A ver, ¿alguien que vaya por esta parte de acá? Ay, lo siento, se muevió el documento. ¿Alguien que vaya por esta parte de acá? No. Muy bien. Entonces vamos a poner esto acá. Recuerden, si alguien se quedó antes de lo que yo estoy moviendo, pueden encender el micrófono y decir, yo no he copiado eso. No tengan miedo a responder. No tengan miedo a tener 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 miedo a tener